El día de hoy pues vamos a hacer un pequeño haul amigos Vamos a ver que tanto pedí porque no me acuerdo Ay estas cintas son muy buenas, pegan todo, son de las que son dobles Ya había comprado una antes Estos son los sacapuntas No lo puedo creer Oigan, pensé que esto era otra cosa que me ha pedido en Temu Dios, Dios Bueno, esto, este va a ser húmedo a verde Que emociono, que hermoso es esto Pero bueno, esto, esto lo vamos a dejar por aquí Díganle adiós Bueno, después de la emoción vamos a ver que hay en esto No sé por qué esto pesa, ya ni me acuerdo de qué pedí Ay esto, ay Dios Creo que yo dije que ya no quería comprar godetes pero Es que este era muy necesario Tiene muchos compartimientos que puedes utilizar Pero bueno Este les digo que según yo es un diurex Ay, un diurex ¡Hora! Un sacapuntas Ay guau ¡Qué bonito! Oigan, yo solo había visto esto igual como en fotos Y decía, ay, qué cute está ¡Ay, qué bonito! Esto me van a acompañar a llenarlo Este lo compré porque ya tengo yo un coso para llenar y poner mis wash Pero con los de Himi Pues como que amerita más espacios para poner colores Así que pues vamos viendo, ¿verdad? Y no sé, no me fascina Yo digo que igual se van a secar Porque así que digas que hermético está esto Pues no, ¿verdad? Pero pues se va a hacer el intento Ay, este se me hizo muy bonito, muy cute Vean qué hermoso ¡Qué hermoso! ¡Es un chavero! ¡El círculo cromático! Vamos a ver Yo creo que vamos a llenar esto Y vamos a hacer una... Y no, ¿saben qué? Nos vamos a ir Nos vamos a ir a otro lugar a probarla Pero primero hay que llenar los orificios de pintura Déjenme ver qué acuarelas escojo para meterle aquí Y nos vamos Y bueno amigos Las acuarelas que escogí fueron las Mission Gold Que son de mis favoritas Y pues estas fueron las elegidas Para estar en esta cajita portátil Y lo único que voy a hacer es pues rellenar Cada orificio y esperar la noche a que seque Esperando a que... No, yo digo que si van a secar Bueno, de hecho pues si se secaron Pero escogí los colores que creo yo que pues más utilizo Por ejemplo ahí puse un turquesa Que es de otra paleta No son de los Mission Gold Y esta otra que... Ay no me acuerdo el nombre de la marca de esa acuarela Pero solo fueron esos dos Los que fueron diferentes Y los demás pues fueron los Mission Gold Y así lucé terminada Y pues me puse también a hacer un boceto Ya sabía a dónde iba a ir Entonces dije voy a pintar algo como ad hoc Al lugar a donde voy a ir Y según yo lo quise poner a este ser mágico En una banquita de piedra Con un montón de plantas y raíces Como saben ando un poco pues... No sé, oxidada Se podría decir Pero me gustó mucho Hace mucho que no utilizaba estas minas Que de hecho son sepia Y créanme que las ocupo como... Las ocupo con mucha mesura Porque ya no he encontrado color sepia Antes las vendían en Lumen Y ahora pues ya no Y he encontrado de otros colores Menos sepia Así que pues bueno Ese día terminé solo el lineart O el delineado Y al día siguiente así lucían estas acuarelas Así que pues vámonos Hola El día de hoy Quedé con unos amiguitos Para ir a dibujar Y Probar estas cosas Y a ver que tal sale Ahorita voy a guardar Mis cositos Les quiero contar Que yo amo esta mochila Que en realidad es una pañalera Y me encanta Porque tiene muchos compartimientos Eso me emociona mucho Porque la mayoría de las mochilas Solo tienen Pues pocos compartimientos Y este es rosita Y así No sé Me gusta mucho Aunque a veces me pierdo Porque no me acuerdo Que guardé en qué Así que Pues bueno Aquí Ya habíamos llegado Al desierto de los leones Pasamos a un lugarcito Que Ay Es muy rico Y había café de olla Era como un abrazo Al corazón Después de ahí Ya Nos fuimos Al lugar Que Teníamos planeado Y A donde íbamos A ir a dibujar La verdad Yo estaba un poco perdida Porque Le había dicho a mi amiga Que Que había encontrado un lugar Pero la verdad No sabía bien Dónde quedaba Estando ahí Pues ya Dimos con el lugar Bajamos Un sendero De escaleras de piedra Muy bonito Pero mis pulmones Se quedaron ahí Porque Ustedes han de saber Que soy asmática Y pues Tres pasos Y ya me estaba muriendo Pero Se logró Se logró Estaba muy bonito El lugar Y había así Como Agüita Y No había mucha gente Lo cual Agradecí Porque Yo con Mucha Muchas Personas Me pongo un poco Nerviosa Así que Pues ya Estaba aquí Mi gatito Listo Para la dibujación Y había llevado Todo Había instalado La paletita Esa Que Que vimos En un principio Y Pues a darle A darle Me gustó mucho El lugar Donde estábamos Porque estaba Al ladito De Donde estaba El agüita Y sonaba así Como a lo lejos Como caía el agua La resolana Que Que me daba Estaba muy Que aesthetic Y No sé Estuvo muy Bonito Porque al menos Aquí En la ciudad Ha hecho mucho calor O al menos Yo he sentido mucho calor Y ese día Estaba súper fresco Allá Pero supongo Que estaba fresco Porque ahí Está lleno De árboles Hermosos Árboles Y pues así Entre otras cosas Les quería comentar Que Muchas gracias A todas esas personas Que Me comentaron En mi último Video La verdad Es que yo pensé Que Nadie Me iba a pelar Porque yo dije Dude Me largué Mucho tiempo Y Y tenía miedo De regresar Y la verdad Es que leer Todos sus comentarios En Instagram Y aquí En Youtube Fue Ah Fue muy bonito Eh También Me O sea Sabía que iba A conectar Con algunas personas Que quizás Se sintieran Igual que yo Pero no pensé Que iba a conectar Con tantas Y que tantos De ustedes Han pasado Por lo que yo Pasé Pero bueno A veces No sabía Que palabras De aliento Decirles Porque Pues no sé No quería decir Algo estúpido Pero Creo que Lo único Que puedo Compartirles Es de que Si ustedes Están en ese Proceso Que también No saben Que Que va a pasar Pues Al menos Ahora que Ya volví Y que He agarrado Mis cositas He tenido Comentarios Muy bonitos Y apoyo De todos ustedes Y de mis amigos Pues al final Hay una esperanza Suena muy Como no sé Raro Pero es la verdad Creo que al final Pues hay Más claridad Hubo una persona Que me escribió Y me dijo Muchas cositas De que También se sentía Así Y que no sabía Qué hacer Incluso con el nombre Que tenía Como artístico Y creo que Pues Es algo Normal Creo Quizás no todos Pasen por lo mismo Pero creo que Algunas personas Sí Pero al final Creo que El punto es De que uno Se sienta bien Con lo que hace Con lo que dibuja Y con lo que expresa Y conectar Con uno mismo Ya sé Que suena Medio chorero Pero Pues sí Es muy importante Darnos gusto A nosotros Hacerlo Porque nos gusta Y a mí Me costó trabajo Entenderlo Porque hubo Un momento En el que yo Quería Complacer A los demás Y pues Me olvidé de mí Y de lo que Quería hacer Y justo por eso Hice esta ilustración Porque a mí Me gusta un buen La naturaleza El pastito Los árboles Las plantas Y los seres mágicos Y sí O sea Dije Pues voy a hacer esto Ando Ando trabajando En una historia Que quiero ilustrar Y de cierta forma Este Este Muñequito Sale En esa Pues no es que No sé decir Pues sí En esa historia No es protagonista Pero Es Es un Yo digo que es como Un ser del bosque También Pues que anda ahí Como Como chismoseando Y disfrutando De la vida ¿Verdad? Espero que poco a poco Yo les vaya presentando A las protagonistas De la historia Y Oiga no sé Creo que ahora se me metió El señor este Que sale en En Frozen Creo El que habla así Como ruso No sé No sé qué cosa es Una disculpita Pero bueno Les contaba Que Que sí Espero que pronto Yo ya contarles De esa historia Irles presentando A mis Personajes Y de vez en cuando Pues pintaré Cositas Que no tienen nada que ver Así que Espero que les haya gustado Esta Ilustración O este dibujito Esta pinturita Verdaderamente Mientras yo Estaba pintando esto Me sentía Muy Como Ad hoc Al lugar Donde estábamos Porque Yo sí Creo que hay Seres mágicos En los bosques Así como también Seres oscuros Pero Quiero pensar Que es más Cool Y Pues nada Una vez más Les agradezco Todo su apoyo Que me Brindaron En mi regreso Y Siempre voy a estar Agradecida De todos sus comentarios Creo que Sus comentarios Me ayudan mucho A seguir Pues creando Los videos Porque Como ya les he repetido A veces uno Se siente así Como de Si servirá De algo Que esté haciendo Los videos Entonces Siempre Ahora En los En los últimos Minutos del video Les recordaré Que si les gusta El video Coméntenme Déjenme Su Pues no sé Sus comentarios Comentarios Constructivos Que les gustaría ver Al menos Por ahora Creo que Ya tengo Como tres videos De los cuales Pues Tengo La temática Pero Me gustaría Escuchar Que les gustaría Ver por acá Y pues nada Así quedó Este Espíritu Del bosque Muchas gracias Por acompañarme Y los veo En mis Redes En mis Otros lugares No se olviden Seguirme Y darle like Al video Bye